Paso a la parte medular de este evento, es la toma de protesta a esta Academia Interdisciplinaria de Juristas de México. Le voy a pedir con todo respeto que conforme vaya nombrando, se pongan de pie a los integrantes de esta Academia Interdisciplinaria. En su primer término, a quien será el presidente de esta Academia, el licenciado Juan Antonio Latera Ruedas. José Lorenzo Natera, licenciado José Manuel Barca. Licenciado Carlos Manuel Flores Enríquez. Licenciada Lenia Gabriela Prado Echafo. Licenciado Fernando Montes Núñez. Licenciado María Antonia Armijo Valenzuela. Licenciado Máximo Vintela González. Licenciado Máximo Vintela González. Licenciado César Alejandro Aguilar Fernández. Y licenciada Carla Yajaira Villagrana Arreola. Esta Academia estará encabezada con su presidente, licenciado Juan Antonio Latera Ruedas. Y le voy a pedir con todo respeto y en su calidad de representante del señor Gobernador del Estado, al arquitecto Adrián Alaniz Quiñones, sea tan gentil de hacer la toma de protesta a esta Academia Interdisciplinaria de Juristas de México. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. En primer lugar, muchas gracias por esta honrosa distinción de parte del señor Gobernador, el doctor José 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 Escuro Torres, que se haya invitado a esta importante ceremonia de toma de protesta para la nueva directiva de la Academia Interdisciplinaria de Juristas de México, AC, capítulo Gómez Palacio. ¡Protestan ustedes cumplir los cargos que les fueron concedidos y desempeñar leal y patrióticamente observando la Constitución General de la República y las leyes que de ella emanen, así como los estatutos de esta importante Academia! ¡Sí, protesto! Si así lo hicieren, que la sociedad se los premie y si no, se los demande. ¡Felicidades a todos y cada uno!